Yo he visto del diseñador José Raúl, mira, mira, mira que bonito. José Raúl con el 187-603-8313, llámalo, José Raúl me hace el outfit, bien chévere, 187-603-8313, José Raúl, gracias mi panita. Y ahora, ahora sí, uno de ustedes se va a llevar los 200 dólares en nuestra competencia, votaron en telemundopr.com, lo han hecho súper bien todo chicos, pero uno sacó un poquito más de votos que otro, ¿está bien? Ok, el ganador, amigas y amigos, el ganador de los 200 dólares, gracias a NUC IBC Institute, se lo llevó con un 48% de votos. El ganador lo es, voy a una pausa, vengo ya, son bromas, son bromas, 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 el ganador lo es, CIE. Se llevó los 200 dólares de CIE, felicidades, que sigan pasándola bien, sigan disfrutando muchachos, excelente, Yabucoa en la casa muchachos, mi amigo, gracias. Y ahora, lo que están esperando en su casa, productor, ¿cuánto dinero hay en la chancleta de mamá hoy? 2.600. ¡2.600 dólares! ¡Qué rayos! Hay 2.600 dólares, voy a explicar el juego para nuestros amigos que están sintonizando, nunca viste el juego. Usted va a tirar esta chancleta, si usted tiene esta chancleta y cae, y cae. Fállate. Bueno, y cae, y cae. ¡Ay, ay, ay! Ok, y cae ahí, usted se va a poder llevar 2.600 dólares. Son buenos. Son más que buenos. Son buenísimos, muchachos. Primero participante, mi amiga, ¿su nombre? Amanda. ¿Amanda, de qué pueblo? Cojillo. Cojillo. Espacio Prudente, Chuica. Atención, Julián, espacio Prudente para mi amiga. ¡2.000! ¡Ay, le dio Choco en la cara! Mi amiga, ¿cómo está usted? Bien, Juan Carlos. Si usted se gana 2.600 dólares, ¿qué va a hacer con esos chavos? Salda para la cuantita. Salda para la cuantita. Coja tu tiempo. Si cae la chancleta ahí, han estado a punto estos días de llevarse los 2.600 dólares. Está bien, está cómodo ahí. Ok. ¡Y! No, gracias, mi amigo. Venga para acá, mi amiga. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde, qué pueblo? Carolina. Ella tiene cara de que tiene talento con la chancleta. ¿Alguna vez usted ha trillado a alguien con una chancleta? Muchas veces, ¿verdad? Ivón, esa es la chancleta que usted quiere. Ok. Ivón, 2.600 dólares si la chancleta cae ahí. ¿Preparado? ¡No, mi amiga! ¿Quién va ahora por ahí, mi amigo? ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Cuál es su nombre? Oscar. ¿Oscar de qué pueblo? De Trujillo. ¿Con quién anda por ahí? Con la familia. Con la familia. Oscar tiene cara que le han tirado con la chancleta. He dado bastantes veces ya. Le han dado bastantes veces con la chancleta. Mi amigo, son 2.600 dólares. Concéntrese. Enfóquese. Que esa chancleta caiga encima del tope. Son 2.600 dólares por una chancleta. Listo, preparado. 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién viene por ahí? ¿Mi amiga? Tu voz cerquita. ¿Cuál es su nombre? Vinelli. ¿De qué pueblo? Carolina. 2.600 dólares. ¿Qué haría con ellos? Miría corriente y dejo a la familia Royal. Coja la chancleta que usted quiera. Recuerde. Concéntrese. Enfócate. Tiene una oportunidad única de llevarte 2.600 dólares fácil. Por lo general hay que trabajar mucho para 2.600 dólares. Por lo general uno tiene que... Más de un mes uno tiene que trabajar ahí normalmente. Alguien normal. ¿Verdad? Preparada. 2.600 dólares en 3, 2, 1. Venga para acá, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Amparo Cancelro y trabaja en la onda 17 años. Muy bien, bienvenida. Mira, yo tú suelto esto para que te dé más apoyo ahí. Vamos a ver. ¿Qué tú crees? ¿Estamos listos? 2.600 dólares en su casa en 3, 2, 1. ¡Ay! 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 Mi amiga, fuerte el aplauso. Nosotros nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. ¡Exacto en lo próximo! ¡Bye! ¡Dinero! ¡Sí!